Son palabras que a todos nos gustan y a todos nos preocupan. La vida, la libertad y el amor. Podríamos empezar diciendo, para que, ahora vamos a hacer un poquitín de... vamos a ralentir un poco la marcha y hacer un poco de reflexión. Podríamos empezar diciendo lo siguiente. Si antes de jugar con ellas, juntamos estas palabras, todas, ¿podríamos inventar una palabra que las contenga todas? ¿O podríamos inventar una palabra que sin ellas no dice nada, no puede subsistir? Y en segundo lugar, antes de contestar a lo de la palabra de aquí, cuando hablamos de amor, sabemos lo que queremos decir. Y cuando hablamos de vida, sabemos lo que queremos decir. Evidentemente no por la filosofía. Estas palabras no se definen, se describen cuando se experimentan. El único que sabe quién es, qué es amor, es el que ama. Cuando se habla de amor, siempre se cita el dicho, creo que oriental, sobre el vino. Mil definiciones perfectas sobre el vino, no emborrachan a nadie. A veces no lo pensamos. Uno puede saber tanto del vino, que ya es como beber una buena copa de Vega Sicilia. No, no, no. Tú no sabrás lo que es vino hasta que lo hayas catado bien. Y si lo has catado bien o lo has gustado, aunque no sepas ninguna definición de vino, lo pasas divinamente con el vino. No invito a nada, evidentemente. Pero es verdad, lo mismo pasa con el amor. Y es bueno que lo meditemos ahora justamente. Hay realidades que decimos con palabras de las cuales no sabemos la definición. Un pájaro se define perfectamente. La biología, la zoología lo sabe perfectamente, pero es un pájaro. Una célula se define perfectamente. Una montaña también. Pero la vida, ¿quién la define? Definir es definir en latín, poner confines, ¿no? La vida es algo así, pues definirla es esto, encajarla, encajonarla, esta es la vida. ¿En qué cajón cabe la vida? ¿En qué cajón de definición? ¿Con qué definición, definiré, con qué limitación fronteriza puedo yo enmarcar lo que es la vida? No cabe. Desborda toda definición, claro. Porque todas las definiciones que podemos decir son más pequeñas que la vida. Es como preguntar un pájaro de cuatro billones de kilómetros de ala o de envergadura. ¿En qué jaula cabe? No hay jaula para ese pájaro. Las desborda, después pone cuatro mil jaulas y las rompe todas, no cabe. La vida no cabe en definición. Y el amor tampoco. Y la libertad tampoco. En antropología, los que sean antiguos en la clase saben que vimos que la libertad se puede definir tanto positiva como negativamente. La libertad es, decía Spinoza, libertad, ¿sabes lo que es? La ignorancia de los móviles que te impulsan a obrar. Eso es todo. Tú dices, quiero estudiar medicina. ¿Por qué? Porque soy libre. Tonto. Tú lo que vas a hacer es que dices que eres libre al estudiar medicina porque ignoras las olas ancestrales que desde la edad media te empujan por aquí dentro hasta que llegues a decidir que quieres ser médico. Tú eres víctima de un gen que viene de un abuelo tuyo que fue un médico frustrado en el siglo XIV y ahora ha aflorado en ti. ¿Qué libertad? Libertad. Lo que pasa es que tú ignoras el móvil que te decide. Libertad. No existe, Spinoza. No hay libertad. Libertad es la ignorancia. Fíjense ya, qué buena definición, ¿verdad? Los que hablan de libertad son ignorantes. Libertad es la ignorancia de los móviles que nos impulsan a obrar. Y Sartre, en nuestros tiempos, dijo lo positivo. Sartre también hizo lo contrario. Libertad es el hombre. Claro, y como el hombre es un pájaro que no cabe en ninguna jaula, es aquí que la libertad no nos cabe porque libertad es el hombre. Donde hay libertad hay hombre y donde hay hombre hay libertad. Y si hay un hombre sin libertad no es un hombre. No. ¿Tan fácil? Así que la libertad tampoco nos cabe. Y el amor ya he dicho que tampoco. Pero ahora notemos, otra vez lentamente, lo que estamos diciendo. No hay ninguna definición filosófica como un barreño grande en el cual nos quepa la palabra vida. No, la vida desborda al barreño. No cabe. No hay ningún barreño capaz de contener la palabra amor. No, ninguna. Siete mil filosofías de siete mil años de siete mil sabios juntándose no llegarán a dar una definición o una jaula que pueda contener la palabra libertad. No cabe. Y la palabra amor tampoco. Saquemos la consecuencia. ¿Y eso qué es? Que somos muy cortos y no acertamos a decir una definición sobre el amor. O es no que seamos cortos que aun cuando seamos largos dentro de cuatro millones de años tampoco nos cabrá en la filosofía la palabra amor. No nos cabrá. No es que somos cortos. Es que ontológicamente por su propio ser no cabe. El hombre no es capaz en toda su existencia de formar un recipiente en la cual le quepa la palabra amor. por tanto del amor se puede hablar descriptivamente se le puede pintar se le puede comparar se le puede evocar pero decir lo que es no se puede decir. Y entonces ¿qué acercamiento tenemos? ¿qué acceso hay a la palabra amor? No hay más que la propia experiencia. El amor no se sabe se experimenta y con él van las otras dos palabras. La vida no se sabe no cabe en definiciones se experimenta y la libertad tampoco no cabe en definiciones se puede decir el sí y el no como acabamos de ver no cabe en definiciones se experimenta. Conclusión ¿por qué estas palabras digo una cada vez ¿verdad? Libertad ¿por qué libertad? Vida y amor al lado ¿por qué libertad? No cabe en ninguna definición porque no es un tema de definiciones no es un tema filosófico en su profundidad se puede hablar filosóficamente de libertad claro está pero en su profundidad en su verdadero ser la libertad escapa a toda filosofía a todo razonamiento porque es una experiencia humana y las experiencias humanas los temblores del corazón o del ser o los recos por las montañas del ser de uno no entran en la filosofía entran en la vida. Bien pues dicho esto dicho que el amor del amor no sabemos nada pero lo experimentamos si lo experimentamos de la libertad no sabemos nada pero se experimenta si se experimenta y de la vida no sabemos nada pero se experimenta si se experimenta y hemos dicho que estas grandes verdades noten que estas verdades como seguiremos diciendo hoy son prácticamente intocables cuando un hombre es capaz de decir me están pisando la libertad está denunciando uno de los atropellos más grandes que se puede hacer con él pero mucho más grande que cuando uno dice me están quitando los ojos por ejemplo te pueden quitar los ojos y no quitarte la libertad o me están pisando el amor es para echarse a temblar aquí hay una opresión monstruosa la realidad del hombre es inapresable en filosofía es su propio ser y este propio ser que es inapresable late y palpita dentro de cada uno de nosotros si la vida la libertad y el amor son trascendentales como vamos a ver intentemos poner aquí una palabra desde donde como habíamos dicho al principio ¿qué palabra pondríamos? se puede poner la palabra Dios por ejemplo está claro que si pongo la palabra Dios me suena bien porque Dios es el amor Dios es la libertad Dios es la vida cada cosa y las tres cosas a la vez y muchas más no está mal no está mal y si pongo en vez de Dios hombre también va bien pues sí sí porque el hombre es esencialmente vida esencialmente libertad esencialmente amor de tal manera que un hombre que no ama no es hombre como lo vamos a ver enseguida un hombre que no tiene vida está claro que no es hombre no tiene vida y un hombre que no tiene libertad según decía Sartre no es hombre absolutamente de hecho parece que es así también va bien la palabra hombre es muy importante ¿verdad? es decir que la trilogía que tenemos aquí pintada igualmente nos define a Dios que al hombre bueno esto es una sorpresa ¿y cómo puede ser? no vamos a decir ahora que Dios y el hombre son la misma cosa pues si no quieren no lo diremos en Navidad lo fueron y como desde Navidad corre un tiempo que se llama el tiempo cristiano supongo que en la Navidad cristiana que empezó hace dos millones de años y durará hasta el fin del mundo pueden ser sinónimos Dios y hombre y si pusiéramos quizá un poco más sospechosamente ya no propongo más meditación pero es bueno hacerlo y los que vean dificultades también es bueno que las vean y si propusiéramos que ahora estas dos realidades de aquí se juntaran y pusiéramos una sola Dios y hombre hombre y hombre sería Cristo por ejemplo también quizá funcionaría o el cristiano el hombre el hombre de verdad y el hombre de verdad contiene a Dios y al hombre es Dios y hombre a la vez entonces este hombre de aquí no sería el mismo que pondremos aquí pero yo propongo que en vez de hombre pongamos una palabra que vamos a ver enseguida religión puesto que religión es sea lo que sea la relación entre Dios y el hombre esto funciona creo que hemos llegado a un buen punto le vamos a recorrer el camino al revés que es entonces religión pues la intercambiabilidad dicho con mucho titubeo de Dios y el hombre Dios en el hombre el hombre en Dios Dios que hace Dios que hace que el hombre sea hombre el hombre que hace que Dios se nos muestre como es Dios que se da al hombre si esta es la religión es decir que si va bien religión define la intercambiabilidad que hemos descubierto en Cristo entre Dios y el hombre y este intercambio que se puede hacer entre Dios y el hombre pivota se apoya sobre tres grandes realidades humanas o humanos divinas ya es igual que serían el amor la libertad y la vida digamos por tanto que si la religión pongo la condicional la oración condicional si la religión es la relación entre Dios entre el hombre y Dios entonces la religión es aquel lugar donde son reales y potenciadas la vida la libertad y el amor ¿y esto qué quiere decir? bueno en primer lugar quiere decir que si esto es así no hay ninguna filosofía que nos lo pueda explicar ni ninguna teología que nos lo pueda explicar en todo caso será la mística o la experiencia de Dios en el hombre y por esto vamos a hacer ahora un camino que nos va a durar toda la clase esta primera parte y la segunda historia lo primero las religiones de la tierra incluida la nuestra la cristiana a lo largo de la historia se han constituido como sociedades organizadas en las cuales hay una revelación o un un cuento como hemos dicho otras veces un relato perdón y un un comportamiento un semáforo así que la religión es una sociedad organizada en la cual uno encuentra o no encuentra su camino pero lo cierto es que la religión cada vez más a lo largo de la historia ha hecho un camino que va desde esta realidad hasta la religión es decir la religión tal como está pintado en la pizarra no es un camino hacia el hombre en Dios y Dios en el hombre moviéndose sobre las tres grandes realidades solo experimentables que son el amor la vida y la libertad sino que es al revés la religión partiendo de la predicación de Dios al hombre lo cual está bien la religión enseña al hombre quien es Dios ha hecho la religión partiendo del hombre de Dios ha hecho un elogio y un poder de sí misma por esto y aquí viene lo serio y muy serio porque estas religiones estas que estoy diciendo se han esterilizado no se espera nada de ellas se espera tan poco que los que están dentro de ellas predican que hay que volver a la vejez fíjense si esperan poco de la vejez se puede esperar muy poco pues tirando largo y con mucha vacuna contra la gripe pues si la vejez es de 90 años que puedes esperar no es muy significativo muy significativo y no falla lo que pasa es que no nos enteramos por culpa del veneno de la religión el opio del pueblo y ahora ya no se dirá porque ya no hay quien lo diga ahora ya se han muerto los que lo decían bien pero cuidado que puede serlo y justamente no tanto en el sentido marxista cuanto en el sentido verdadero cristiano puede ser muy bien que uno tenga una religión y al practicarla se quede tan contento que se quede con su religión que por tanto nunca llegue a Dios hombre ni a las grandes verdades y por eso hay muchos creyentes en religiones que de amor no saben nada de libertad absolutamente nada si no es retorcerla y aplastarla y de vida absolutamente disecan lo que tocan y dicen lo que hay que hacer es volver a Trento que hace 400 años que está enterrado invitación al sepulcro hay que ir a Trento eso es muy serio queridos amigos estos son promesas de esterilidad ahí no puede no hay ninguna esperanza de futuro si te entregas a esto la despensa está vacía mañana no tendrás nada que dar bueno mañana y hoy ustedes se han dado cuenta de lo que está pasando no es no es análisis pesimista el pesimismo cuanto más pesimista es mejor porque dices oye esto ya no puede estropearse más esto es estupendo cuando una cosa no puede estropearse más es estupendo es que el punto siguiente ya es el renacer ya hemos tocado fondo no hemos tocado fondo en la economía bueno pues ya ya está ya está ahora a partir de ahora vamos vamos como el milagro alemán eso está claro no pero es verdad bien pues vamos al pesimismo ¿no se han dado ustedes cuenta de lo difícil que le resulta al cristiano explicar su forma de ser? ¿no se han dado cuenta lo difícil prácticamente imposible que lees a un niño de 15 años entender nuestra religión y lo fácil que es irse de ella y además curiosamente ¿no se han dado cuenta ustedes de que cuando alguien sobre todo en la juventud abandona la práctica cristiana sinceramente confiesa que se siente liberado y eso no significa nada hombre que el niño es tonto ah bueno si el niño es tonto ya está pero va a ser que son muchos millones de niños que son tontos cuando son muchos millones los que adoptando una postura dicen desde entonces me siento liberado algún gamberro puede haber pero en realidad si se sienten liberados es que estaban en la jaula y ahora se sienten libres de la jaula esta es la realidad ¿cómo puede ser que una persona yéndose de aquí se sienta liberado? porque esto era una opresión lo malo será que al salir de aquí se vaya para allá en vez de venirse para acá que esa es la dirección hacia la izquierda bueno esta es la dirección de la pizarra si se va si se va para allá está claro que se pierde evidentemente si se viene para acá se encontrará y puede ser muy bien que abandonando la religión también se dice se encuentre a Dios ¿y eso qué significa? abandonando la religión se puede encontrar a Dios ¿qué es lo que se va a hacer? Gracias.